Por medio de la campaña Salud y Vida 121, organizaciones sociales buscan informar a las mujeres sobre la posibilidad que establece el artículo 121 del Código Penal, mismo donde se estipula el aborto terapéutico como una medida ante el embarazo no deseado, eso sí, bajo cuatro aspectos claros en los que es permitido. Por motivo de la celebración del Día de la Acción Global contra la Despenalización del Aborto, esta campaña quiere ayudar a que las mujeres conozcan sus derechos en este tema por medio de una plataforma web www.abortoterapéutico.cr.com Permite interrumpir el embarazo cuando sea para prevenir o evitar el riesgo para la salud o la vida de las mujeres, no obstante por diversas razones, por falta de información, por mitos, por prejuicios, por estigma, no se está implementando y a pesar de que tenemos este Código Penal desde 1970, ¿verdad? Entonces en ese sentido la campaña realmente se dirige a apoyar a las mujeres que lo necesiten, a informar a las mujeres que lo necesiten. Y es que muchas mujeres denuncian a diario que en algunos centros médicos no les permiten esta posibilidad de tratamiento, situación por la que invitan a las mujeres a que no permitan que se atropellen sus derechos. La responsabilidad principal está en el Estado, entonces yo les recomendaría que lo primero es que interpongan una denuncia ante la Contraloría de Servicios, usualmente también hay que interponer una denuncia ante la Jefatura, ¿verdad? del médico o de la médica que nos esté atendiendo y ojalá con copia a la Defensoría de los Habitantes y eventualmente pueden presentar también un amparo porque el problema es que en el tema de aborto terapéutico es una cuestión de tiempo, no tenemos días, no tenemos semanas, muchísimo menos meses, esperar mientras se desarrolla ese embarazo que puede afectar o afecta la salud o la vida de las mujeres. A su vez estos colectivos sociales presionan al gobierno para que se apruebe de una vez por todas una norma técnica, la cual establezca los lineamientos a seguir por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social en caso de que alguna mujer quiera aplicarse dicho tratamiento.